Bueno, para mí programación es una forma de buscar soluciones a las problemáticas que se presentan. No solamente se queda en un código que uno realiza en un computador, sino que es cómo estructuras tu pensamiento para empezar a abordar diferentes situaciones. Y pues eso claramente también se puede evidenciar en el contexto familiar, donde tenemos un problema y ya con todas estas herramientas que he podido abordar, pues uno estructura la forma de buscar una solución y buscar no solo soluciones tradicionales, sino soluciones creativas que nos permitan también mejorar nuestro entorno, principalmente aquí en la familia. A los interesados en inscribirse les recomendaría principalmente que lo hagan, o sea, que den ese paso. La difusión pues está, el programa está y aún van a seguir otras cohortes para las cuales inscribirse y es que no le teman a de pronto no quedar entre los seleccionados, sino que se atrevan, porque de verdad es un curso y ha sido un programa que vale la pena involucrarse. Quisiera expresar mi agradecimiento principalmente al Ministerio de las TIC por este programa, porque se nota que desde los esfuerzos que está haciendo la ministra, pues busca que todos los colombianos podamos acceder a una formación en tecnología, que es muy importante. También que se den esfuerzos en materia de conectividad, como bien lo ha expresado la ministra, y también en estos pasos de formar y capacitar el talento humano y el talento colombiano, para que sigamos creciendo y podamos transformar el país que queremos.